Renadezo Noticias apoyando al gobierno y al pueblo cubano ante las falsas manifestaciones de pequeños grupos de disidentes que pretenden apropiarse de defensas históricas como el primer alzamiento revolucionario en Cuba por la liberación de la colonia española. Hoy aquí está la respuesta del pueblo panameño solidario en apoyo a la revolución cubana, a sus autoridades, a sus pueblos sobre todo leal a la revolución que además sufre peores acciones como el bloqueo económico, financiero y comercial que hace pasar dificultades al pueblo de Cuba. Renadezo Panamá solidario con la revolución cubana en el agente que celebra al pueblo cubano hoy, el inicio de la guerra de independencia. Cubanos mercenarios pagados por los Estados Unidos, un pequeño grupo se ha acercado a tratar de vandalizar la embajada. Aquí está Renadezo, Sultra, las organizaciones populares de Panamá respaldando a los hermanos cubanos porque la dignidad se defiende. El legado de la revolución y todo lo que hace Cuba por el mundo significa más que los mercenarios y asesinos al servicio de los Estados Unidos. La solidaridad entre los pueblos debe ser lo que nos anima y estamos aquí presentes militantemente. Estamos aquí defendiendo la embajada porque ha venido un grupo de cubanos contra revolucionarios a provocar con consignas provocadoras y nosotros siempre vamos a estar listos para defender la revolución y el socialismo. ¡Viva Martín! ¡Viva Martín! ¡Viva! ¡Viva Reun! ¡Viva! ¡Viva Diez-Kedel! ¡Viva! ¡Viva el comandante Ernesto Che Guevara! ¡Viva! ¡Viva Pidel! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! Frenadeso Noticias